Hablando de obras, vemos que también hay irregularidad en la contratación de empresas o favoritismo. Esto lo advertimos por la casualidad que en las licitaciones de 5 empresas que se han presentado, 2 pertenecen a un mismo dueño, Pampa Mix e Inarco, inscripta en el municipio bajo el mismo domicilio, domicilio fiscal y utilizando sus oficinas también en el mismo edificio, de General Pico La Pampa. Además de la existencia que vemos de un potencial conflicto de intereses.